recuperarse mejor. A pesar de no haber rendido la PSU, Constanza Retamal será la primera estudiante no evidente que ingrese a la Facultad de Salud de la Universidad Iberoamericana. Una beca en kinesiología les fue entregada esta mañana por el Dr. Juan Toso, rector de la Casa de Estudios y el alcalde de Ceronavia, Luis Plaza. El 2009 se dislumbra próspero para Constanza Retamal. La joven discapacitada visual que acusó discriminación al no poder rendir la PSU recibió una beca para cursar gratis los estudios de kinesiología en la Universidad Iberoamericana. Una de las ideas quedarme solo con cuarto medio, porque si llega con cuarto medio y sin título no nos hace nada. El rector de la Casa de Estudios, Dr. Juan Toso, explica las razones de esta iniciativa. Queremos contribuir al desarrollo del país, queremos contribuir a una tarea que todavía no se ha terminado, como es el tema de los discapacitados. Luis Plaza, alcalde de Ceronavia, comuna en que reside Constanza, hizo un llamado a las autoridades para evitar la discriminación y falta de oportunidades para las personas con discapacidad. Presidente de la República, que ellos se hagan parte de esto, y que nos tendríamos que andar golpeando puertas todos los años para los discapacitados nuestros, que es una responsabilidad de Estado. María Díaz, madre de la estudiante, manifestó su satisfacción frente a lo que considera un acto de justicia. Es emocionante como mamá, porque yo he visto todo el esfuerzo de mi hija, y le doy gracias a Dios, y a toda la gente que, al rector y al don Luis Plaza, por haber hecho todo lo que está haciendo por mi hija, y yo sé que ella va a salir adelante. Escolete, noticia para comenzar el año. Pero no para olvidar la falta de una ley que autoriza a los no videntes a rendir el examen de admisión. Igual estoy en contacto con gente del medio político y otras cosas, para llegar a personas de lo alto, por decirlo de alguna manera, para ver la posibilidad de sacar esa ley de su oscuridad. En diciembre de 2007, se solicitó a la ministra de Educación, Yasmina Proboste, que la CINCE y PSU se realizaran también en sistema braille. Sin embargo, hasta hoy las personas con discapacidad visual solo pueden ingresar a la universidad a través de admisiones especiales, situación contraria al principio establecido en la Constitución que señala que el Estado debe crear las condiciones para la igualdad de oportunidades. Karina Torres, CNN Chile.